Si algún congresista desea efectuar un pedido, puede solicitarlo. Congresista Cecilia Taich. Gracias, Presidenta. El día viernes último, diversos ciudadanos convocados por diferentes redes sociales realizaron el plantón denominado Intervengan Atai. A fin de solicitarse, realice una investigación sobre las presuntas irregularidades que habría en la administración del señor Armando Macé, que es el gerente ejecutivo. Sobre los puntos que ellos hablan, que es la mala distribución de regalías a los autores y compositores, malversación de fondos en vínculo directo con empresas de familiares políticos del señor Macé, complicidad por parte de representantes de la Oficina de Derechos de Autor del Indicopi, denuncias ya formuladas por el periodista Marcos C. Fuentes el 9 de octubre a través del diario La República. El pedido es el siguiente, Presidenta. Yo quisiera que le dé cinco minutos por persona al señor Jorge Pelo Madueño, Keri Escobar, Yeri Iriarte, que son las personas que tienen las pruebas contundentes para tratar de explicar estas presuntas irregularidades y tener una sesión en conjunto con la Comisión de Fiscalización y Cultura, ya que las personas antes mencionadas, el señor Macé, ya fue invitado. Para que no haya diversas preguntas, podríamos hacer una sesión en conjunto, pero para que los miembros de esta comisión estén enterados y podamos pedir información y poder leerla, sí, poder pasar a la orden del día y ellos puedan dar sus descargos o explicaciones que nos gustaría saber. Gracias, Presidenta. Señores congresistas, entonces, los que estén de acuerdo para que pase a la sección de orden del día, las personas que están en este momento presentes. Sí, congresista Sarmiento. Yo quería aclarar hoy día, la Comisión de Cultura lleva a cabo las 2 y 30 en la Sala 2 y están los señores de Abdaic, y está Edgar Marín Moscol-Villacorta y José Escadío Farro, o Armando Macé Fernández también, hoy día a las 2 y media de la tarde. Yo creo que… Sí, congresista Cecilia Taito. Claro, Presidenta, pero van a estar los que presuntamente están cometiendo faltas en contra de los que son los socios que tienen el beneficio. Sería bueno escuchar a ambas partes, porque si solamente voy a invitar una parte, no puedo tener elementos de juicio para poder llegar a las conclusiones, sugerencias, si valdría la pena una comisión investigadora. ¿Por qué? Ellos aluden de que es una empresa privada, pero una entidad privada. Una entidad privada, ¿por qué cobra a los usuarios de la calle hasta los mototaxistas y de copa interviene? ¿No? Y hay varias preguntas que me las voy a reservar para que no se preparen con la respuesta, pero yo sí creo que es importante que nosotros intervengamos. Entonces, yo vuelvo a recalcar que es bueno saber de ambas partes y ya tenemos testigos en la Comisión de Defensa del Consumidor que me permitan que puedan tomar el uso de la palabra. Muchas gracias, congresista Cecilia Taito. Creo que de acuerdo al planteamiento de poder escuchar a las personas que han venido y que son personas, usuarios o consumidores, compositores, podríamos primero escucharlo en la sección orden del día. Si alguien estuviera en desacuerdo, creo que todos estamos de acuerdo para escucharlos y para tener una visión clara de esta problemática que se viene atravesando en esta semana. Vamos a tomar a consideración, vamos a poner el tema planteado por la congresista Cecilia Taito. Existen en este momento usuarios que están aquí, jóvenes, compositores, para que puedan, y esa es la mejor forma de poder escuchar para poder tomar acciones. La problemática suscitada sobre el APDAI. Entonces, tenemos por una duración de cinco minutos para poder escuchar a cada uno de los compositores y poder tener amplitud respecto al tema. Entonces, invitamos a los compositores para que puedan colocarse en el lado izquierdo de la sala dos. Buenos días. La Comisión de Defensa del Consumidor ha acordado recibir a los compositores y que puedan plantear esta problemática de APDAI. Y tengamos la gentileza que cada uno de los compositores se presente para poder tomar conocimiento en la comisión. Gracias. En primer lugar, agradecerle, señora Presidenta, la invitación a la congresista Cecilia Taito de la iniciativa que tomó para hacernos llegar donde ustedes, a cada uno de los congresistas. Yo quisiera resaltar que muchas de las denuncias... Presidenta, ¿me permite? Presidenta, para efectos del diario de debates, que nos dé su nombre completo y su DNI para que pueda quedar registrado. Sí, solicitamos primero, antes de su exposición, una breve presentación rápida de su nombre completo y de cada uno de los compositores rápidamente para que puedan presentar y tome conocimiento la Comisión de Defensa del Consumidor. Mi nombre es César Alemán, soy conocido en el ambiente de la música como César N. Y bueno, ¿qué más? El DNI. Y mi DNI es 0628-3954. Muchísimas gracias. El siguiente compositor. El DNI es Daniel Escobar Rivero. Sí, y Escobar. Mi DNI es 065-20026. Sí, podemos presionar el botón derecho. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Enrique Madueño Bisurraga, me conocen como Pelo. Y mi DNI es 093-96930. Gracias. Tenemos más compositores presentes con nosotros que se puedan presentar su nombre completo y su nombre artístico y su DNI para poder tomar acciones también en esta comisión respecto al problema de ABDAI. Buenos días. Mi nombre es Manuel Prado Larcón. Mi nombre es Manuel Prado Larcón. Mi seudónimo artístico es Manuel Chaprado. Soy artista de los Andes del Perú. Y mi DNI es 06262-485. Buenos días. Mi nombre es Miguel Torres, represento a las radios de Internet. Tengo un portal de radios de Internet y una en FM. Me conocen como Miguel Rocadictos. Y mi DNI es 093-00743. Muy buenos días. Soy Wilfredo Sandoval con DNI 087-21427. Soy el fundador de los Belkin y soy el abuelo de todos ellos. He venido a aportar lo que constituye para nosotros una herencia musical al país. Vamos a invitar, después de haber escuchado a los compositores, artistas de nuestro país, para que pueda exponer la problemática durante cinco minutos cada uno, vamos a invitar al compositor Kirin para que pueda expresar el problema. Muchísimas gracias, señora Presidenta. La primera cosa que quisiéramos resaltar es que, si estamos aquí, es gracias a que las denuncias que yo puse anteriormente, en años, muchos años atrás, las denuncias al INDECOPI y que no fueron seguidas de una consecuencia que debió producirse, han tomado notoriedad y son de conocimiento público, gracias a que un periodista, el señor Marcos Cifuentes, aceptó que estos documentos aparecieran en su blog. Y por esa razón, el día de hoy, la Dirección de Derechos Autores del INDECOPI está actuando. Es decir, mientras que nosotros pusimos, por las vías regulares, las denuncias, no se procedió a los actos que el día de hoy se están produciendo. Yo quisiera remarcar eso, señores congresistas, porque me parece que la primera cosa que debería considerarse es el comportamiento de la autoridad competente. Que de competente, yo, bueno, me reservo la opinión. En el año 2009, en una denuncia que puse por las compras completamente contrarias a la naturaleza de la institución, la DAIC, yo informé a la Oficina de Derechos Autores en ese momento de todas las vinculaciones y todas las relaciones de carácter familiar que existían y los conflictos de intereses entre las propiedades de las empresas que ahora ya se conocen, Traun, Isaac, IT Music, etcétera, etcétera. Que ya, posteriormente, con documentos vamos a hacer llegar. Sin embargo, lo que ocurrió con esa denuncia fue que prescribió, dijeron, esto ha prescrito, ya no se puede atender, solamente se atendió el extremo referido a la compra de una empresa que estaba prácticamente yendo a la quiebra, GEMSA, y a su catálogo fonográfico por un costo de 600 mil dólares. El dinero que llega a la DAI son regalías, es como si fueran cheques con nombre. Eso es dinero ajeno. No es para que la entidad, ni mucho menos los señores que están en el Consejo Directivo, hagan negocio con esos recursos. Posteriormente, denuncié también que se había procedido una compra todavía de mucho mayor envergadura, que era la compra de radiofrecuencias. En el momento en que se hizo el reconocimiento del INDECOPI eran alrededor de 8 a 9 radiofrecuencias. La primera compra que se hace es en el año 2009, en febrero del 2009. Pero cuando han salido las dos resoluciones, porque se han decidido tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, que efectivamente estas compras eran contrarias a la naturaleza a través de la entidad y al objeto social. La Asociación de Naturaleza Civil Sin Fines de Lucro, ABDAI, Sociedad de Gestión Colectiva, no puede generar ganancias, no puede haber ganancias. Tampoco no puede dedicarse a actividades que son contrarias a su naturaleza. La ABDAI tiene que ir a recaudar la explotación de las obras musicales en los usuarios. Entonces, por lo tanto, la ABDAI no se puede convertir en usuario. La ABDAI, a través de la compra del catálogo fonográfico, no puede convertirse en productor de discos, porque la ABDAI cobra a los productores de discos. La ABDAI, cuando compra estaciones de radio, no puede convertirse en una sociedad, porque no lo es, que brinda servicios de radiodifusión, porque la ABDAI va y cobra a las emisoras de radio y también a las emisoras de televisión. Entonces, no puede haber un círculo vicioso ahí. Y por otro lado, hemos denunciado también innumerables veces que al interior de la institución no existe un respeto a las reglas y a las normas en el sentido de los recambios que tienen que haber en la conducción de la institución. Los señores que están actualmente a cargo de la entidad están, como se dice, enquistados. Ahí hace ya 14 años. Y se acaban de hacer reelegir por 5 años más, utilizando metodologías que son completamente vedadas. Yo creo que ahora todo el mundo sabe de que para poder estar otra vez el señor Armando Macé Fernández a cargo de la institución, han creado una norma que no estaba ni en los estatutos ni en los reglamentos, por la cual solamente 14 personas de los más de 8.000 asociados que tenemos son los únicos que tendrían la potestad, la posibilidad de ser considerados para ocupar cargos. Yo ya he explicado en muchas circunstancias que esto significa que si cada consejo directivo está conformado por 7 miembros, si hiciéramos participar a dos colegiados de 7 miembros para consejo directivo en elecciones, no tendríamos ninguna posibilidad de presentar pernas de comité de vigilancia, porque solamente son 14 los que estarían admitidos para postular. Y sin embargo, esto que estoy comentando era de conocimiento también de la autoridad competente, el señor Martín Mocoso Villacorta, que conocía de arriba abajo cada una de las cosas que estoy explicando. Todos estos negocios conflictivos, todos estos movimientos de dinero, la compra de radiofrecuencias anda alrededor de 4 millones de dólares, que son las regalías de los autores. Todas las cosas que estoy comentando están sustentadas en documentos que nosotros hemos podido obtener, no a través de la transparencia en las DAI, sino porque otros asociados y ex trabajadores han hecho llegar a mi persona la documentación. Cuando yo la he solicitado y exigido, ¿qué hicieron los señores de la DAI? Me sancionaron por tres años por haber injuriado la honorabilidad de los señores directivos. Y luego me sancionaron por cuatro años adicionales por haberme ido a quejar en un diario en el que expresé lo que había ocurrido. O sea, hay un método represivo que incluso impide que el día de hoy muchos autores y compositores no se expresen aquí. ¿Por qué? Porque adentro hay prácticamente todo un clima de terror. Hay un mecanismo de clientelismo y de compromiso que impide que los asociados puedan salir a expresarse. Ellos son los que me hacen llegar a audios, ellos son los que me hacen llegar a documentos, pero no se pueden expresar, no van a dar la cara. Yo les he rogado, les he implorado, no, porque tienen temor. ¿Por qué? Porque hay créditos que se les entregan, ellos los aceptan, la DAI por lo demás no puede hacer ningún préstamo a los asociados, porque no es una cooperativa, tampoco es una entidad financiera. Lo único que se puede hacer es que cuando hay una liquidación de las regalías que les van a corresponder, hacerles un anticipo máximo hasta el 25% de esas regalías que ya están determinadas. Sin embargo, el mecanismo que se ha usado es que hay algunas personas que están recibiendo 70.000 soles, 60.000 soles, 170.000 soles, lógicamente se comprometen con esos dineros a créditos para otras cosas, por sus casas, sus negocios, en fin, y luego tienen facturas de banco que les llegan mensualmente y tienen que pagarlas. Entonces, si cuestionaran, el primer temor que tienen es que les van a cerrar la opción a poder acudir a esos fondos para cubrir sus compras. Yo no sé si me he excedido en el tiempo, discúlpenme, y sí pediría que me acepten que en otra oportunidad todo lo que estoy mencionando pueda presentarse con la documentación sustentatoria necesaria, si fuera posible, señora presidenta. Muchísimas gracias al artista Kiri Escobar. Vamos a escucharle también al artista Pelo Madueño. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos. Creo que en este tema de la sociedad, de la APDAIC, es necesario escuchar el motivo de la existencia de la asociación, el motivo de esa existencia somos nosotros los compositores, es decir, el APDAIC, que es una sociedad cuyo fin es recaudar nuestras regalías autorales y repartirlas con equidad, con justicia y con transparencia a los autores y compositores de este país, que somos los que venimos trabajando, cada uno con más o menos tiempo, en este circuito y en este mercado. Yo vengo en representación de muchísimos músicos, de muchísimos, no solamente de autores y compositores, de usuarios y de productores de eventos y de gente que no solamente es incómoda, sino que está absolutamente indignada con la manera como el APDAIC está gestionando nuestros derechos autorales. El APDAIC es una asociación que ha basado su gestión en la cultura de la desinformación y en una desinformación que ha hecho que esta asociación durante varias décadas haga prácticamente lo que le da la gana con el dinero que corresponde a los autores y amparadas en presunciones de leyes, no solamente incumpla con no repartir el dinero que recauda, sino monte una serie de negocios internos que hemos estado todos los compositores viendo desde hace más o menos tres semanas que sale a través de un portal internet que se llama El Útero de Marita, donde nos hemos dado cuenta de por qué no nos reparten el dinero y por qué el APDAIC ha trabajado para crear una especie de enquistamiento y de forma piramidal donde solamente reciben doscientos y tantos, no los seis mil otros inscritos. Hay músicos que estamos inscritos en la asociación, hay músicos que no están inscritos, hay músicos que estamos inscritos en otra asociación. Sea como sea, el APDAIC ha dicho que ellos, por ejemplo, pueden cobrar el dinero de todos los músicos. Por ejemplo, el señor Manuel Chaparrao Agarra dice, yo no quiero que nadie cobre por mí mi dinero, yo soy el autor, ellos vienen y lo cobran, pero luego no hay manera en que lo repartan para los autores. Entonces, gracias. Hay una cultura de desinformación que es sumamente importante acabar con ella porque es la única manera en la que podamos conocer de qué se trata el derecho autoral y cómo es que se está gestionando en este país. ¿A dónde me lleva esta cultura de desinformación? A muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando el APDAIC viene a un local, un salsódromo, a una fiesta, dice, bueno, tú me vas a pagar una cantidad por haber puesto música en esta fiesta. Al margen de la cantidad de irregularidades que hay en esos cobros, y son irregularidades que se pueden demostrar, porque solamente basta que se abra un canal de denuncias de los usuarios y de los músicos en este país para que vean cómo empiezan a correr las denuncias como un río, al margen de las irregularidades de esos cobros, cuando ese dinero cae en manos del APDAIC, ese dinero tiene que entrar en la mano izquierda a ver un papel que se llama planilla. Esa planilla es autor y nombre de la canción. Para que ese dinero vaya al autor y al compositor de la canción, el APDAIC cobra un dinero por gasto administrativo y entrega lo demás al autor. Bueno, durante décadas, el APDAIC ha cobrado sin planilla. No ha tenido una cultura de informar que los usuarios deben llenar una planilla. Los músicos tenemos que perseguir la planilla cuando vamos a tocar un evento. Y todo ese dinero entra a la asociación como DSP, dinero sin planilla, o ONI, obra no identificada. ¿Dónde se queda ese dinero? Que es, creo, si mal no he escuchado, algo del 40% de la recaudación anual, que son más de 50 millones de soles, ese dinero se queda en la asociación. Es decir, necesitamos intervenir, necesitamos revisar las leyes que regulan el derecho y la legislación de los autores de este país urgentemente. No somos pocos los que estamos en contra y a favor del derecho autoral. Estamos a favor del derecho autoral, no estamos en contra del derecho autoral. Exigimos que haya transparencia en el derecho autoral y una gestión limpia. Porque cuando haya una gestión limpia del derecho autoral, el dinero va para los autores. Cuando el dinero va para los autores, mejora la música en un país, mejora la calidad musical en un país, mejora la cultura en un país, porque tenemos recursos que nos pertenecen. He tenido la suerte de vivir en España, ocho años, de estar en México, otros tantos, y de ver cómo los autores, el que le hace las canciones a José José, o el que le hace las canciones hoy día a Emanuel, nuestro gran colega Yanmarco, pueden vivir de hacerle canciones y vivir de su talento y del valor de la composición. Porque tienen sociedades que en su momento han trabajado correctamente. Aquí necesitamos dignidad en esta profesión. Necesitamos dignidad y necesitamos que el conformismo y la mediocridad salga de esta profesión. Porque tenemos muchísimo para dar para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a los compositores que están el día de hoy. Esa es una buena iniciativa también que el día de hoy lo ha expuesto como para que pase a la orden del día por el pedido de la congresista Cecilia Taí. Sin embargo, este tema también va a ser el día de hoy en la Comisión de Cultura, que están dos personas invitadas, que es el director de la Oficina de Derechos del Autor y el presidente de Abday y Armando Macé. Nosotros hemos recibido un oficio con fecha 10 de octubre del congresista Luis Galarreta. Y hemos conversado personalmente con el congresista y con todos los compositores. Vamos a tener una sesión bastante amplia sobre este tema porque es de nuestra preocupación y lo hemos asumido así para el día 29 de octubre, que ya está consignada la fecha. Entonces, vamos a suscribir la invitación respectiva a todos los compositores porque esta comisión es Comisión de Defensa del Consumidor. Y entonces, esta reunión va a ser bastante amplia el día 29 a solicitud del congresista Luis Galarreta. Y está programado y vamos a cursar las invitaciones ya con fecha programada para tal fin. Sí, sin antes de repente, escuchar al artista que creo que en el mundo artístico lo conocemos, Manuel Chaparado. Señores congresistas, muy buenos días o tardes ya creo. Yo quiero comenzar mi intervención poniendo énfasis en el mundo andino. La ley 822 señala claramente que el repertorio de dominio público pertenece a todos los peruanos. y el repertorio ancestral de Ayacucho, Huancabelica, Cusco, etc., pertenece al dominio público. Sin embargo, en Abday, a pesar de que nosotros desde el interior venimos advirtiendo a los señores de que no se deben cobrar las fiestas patronales, las fiestas en todas las cordilleras de los Andes, de norte a sur, centro, etc., sin embargo, de una manera coactiva, prácticamente coactiva, se sigue haciendo el ilícito. Entonces, esto es una preocupación que nos han hecho llegar hermanos de Huancayo. Hay videos, nos han hecho llegar hermanos del Cusco, de Puno, de Huancabelica, de Ayacucho, de Ancash, de Cajamarca. Y como nosotros estamos dentro de la Abday, nos dicen, y ustedes que son compositores y autores, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no nos defienden si esta canción del pueblo? Entonces, es necesario revisar o aclarar bien las leyes. Y ustedes, señores congresistas, yo creo que tienen que revisar la 822. Nosotros no estamos contra la ley 822, por si acaso. Si no estamos contra la mala interpretación que se da a la ley. La ley es buena, eso nos favorece en muchos puntos, pero cuando se interpreta, eso es uno. Señores, como quiera que yo tengo tiempo bastante limitado, yo quisiera sacar mi plagio y señalar algunos puntos para ser más o menos coherente. Señores congresistas, nosotros no estamos contra nuestra asociación o contra nuestros hermanos que ahora un tanto equivocadamente están apoyando a una cúpula, a una élite y en particular a una persona. No, porque se ha creado en alguna medida un clientelaje. No, no estamos contra nuestros hermanos. No estamos contra los artistas, ni contra la ley 822, ni mucho menos contra nuestra institución que es la BDAI, que tenemos que rescatarla. Estamos por cómo se viene manejando una institución como si fuera su chacra. Ese es el gran problema. Entonces, esos señores tienen que responder y en particular el acusado que siendo presidente ejecutivo de ABDAI tiene un claro conflicto de intereses al estar relacionado directamente como copropietario a través de su cónyugo de una empresa editora que se llama ET Music, a la cual ha pagado sumas considerables. ¿O acaso olvidan esos señores el esfuerzo, la dedicación de nuestros hermanos autores para crear una canción y vivir de sus frutos que no debería ser compartido por estas empresas editoras? Porque generalmente las empresas editoras nos han demostrado que son parásitos que viven de la vena autoral. Y sin embargo, existe una empresa relacionada directamente con la presidencia ejecutiva de ABDAI. Otro punto, señores. Tener un grado de conflicto de intereses al estar relacionado directamente como copropietario con su cónyugo al crear un reglamento de distribución donde se considera tomar un porcentaje considerable del fondo de contingencia que sale del DSP, que ya lo ha mencionado Pedro Maduena, y que pertenece a todos los autores. ¿Se toma un monto para qué? Para pagar a las editoras que pertenecen a este señor. Y aparte, tendría que responder también ese grave conflicto de intereses al estar relacionado no solamente con su cónyuge, sino también con su concuñado. Hay una empresa que se llama Trauni, a la cual le compra licencias para el uso de fonogramas, que luego fueron incluidos en discos producidos por ABDAI con lidero de todos los socios. Tiene que mostrar cuánto ha pagado ABDAI a Trauni por licencias de fonogramas. De otro lado, siendo el presidente de ABDAI, este conflicto de intereses también está relacionado directamente con la empresa Fonolet S.A., creada por ellos, por sus asesores, por algunos trabajadores de su entorno. Esta empresa Fonolet ha causado un grave daño a los ingresos que por concepto de DSP, o sea, dinero sin planillas, tenían la mayoría de los asociados, ya que ahora esta empresa brinda sus servicios de licencia de fonogramas para uso ambiental en los supermercados, o sea, Metro, TOTUS o Sodimac, etc. Y por lo tanto, los discos que esta empresa entrega a dichos supermercados contienen obras mayoritariamente de un grupo de autores de su entorno y, por supuesto, de él mismo, del señor presidente ejecutivo, beneficiándose en desmedro de toda la masa autoral, lo cual es inmoral e injusto, pues ahora estos supermercados solo pagan a los autores que figuran en los discos que Fonolet les entrega. E incluso estos ingresos que usted y sus amigos obtienen, perdón que esos señores, sirven después como índice de producción. ¿Para qué? Para acceder a categorías sociales. En mi caso, por ejemplo, como no tengo, no estoy en Fonolet, una empresa de ellos, me acaban de quitar mi calidad de socio activo y me han pasado socio administrado, ni siquiera preactivo. Entonces, en cambio, ellos, como están en esta empresa, sube su índice de producción para acceder a categorías societarias con todos sus beneficios, e incluso para tener votos adicionales en las asambleas. ¿Esto es inmoral o no? También, señores, se ha aprobado y ordenado la compra de licencias de radiodifusión por la suma de aproximadamente dos millones de dólares, quizás más. Así como otros gastos. ¿Puedo seguir en un tiempito más, señorita, presidenta? Continúe. Muchas gracias. Entonces, y otros equipos de implementación. Radio, señores, que nada ha beneficiado a nuestros consocios, aparte de que esa adquisición es legal, la verdad no lo puede hacer. Es más, sabemos que no los escucha nadie, que no figuran en el ranking de emisoras escuchadas por el público y no contribuyen nada a la real difusión en forma democrática de las obras de nuestros consocios. Sin embargo, se tiene conocimiento que en la cadena de radio, que se llama Inspiración, no se olviden, se difundirían y privilegian fundamentalmente obras de su entorno y de algunos autores relacionados con él. Y las empresas benefician directamente al ser las obras de estos autores las que más se tocan en esta radio. En fin, señores, esto es solamente la punta del iceberg. Yo sé que esto no me puede explayar mucho, pero entonces pienso que el Estado, los congresistas, tienen que hacer algo. Posiblemente, el día de hoy, vengan también ellos a la esto trayendo todo su portátil y entonces eso creo que no debe amedrentar pues algunos congresistas porque en verdad están acostumbrados a utilizar la reputación y la calidad de gente conocida de algunos autores y entonces esa manipulación no se debe permitir. Repetimos, nosotros no estamos contra nuestra institución, no estamos de ninguna manera contra ninguno de nuestros hermanos artistas. Entonces, señores, nosotros, finalmente, para no cansarlos, ¿qué es lo que pedimos? La inmediata intervención de las autoridades competentes para velar por los intereses de todos los asociados. La destitución del presidente ejecutivo por el grave daño moral que está causando a la imagen y labor de la institución. Por supuesto, hay que destituir al Consejo Directivo al Comité de Vigilancia. La remoción de los principales responsables de la dirección de derechos autores de Indecopi. Ya lo ha explicado el señor Escobar de cómo Indecopi, ayer mismo creo que hay intervención, dicen todos los periódicos. No, señores, no nos llamemos a engaño. Sí. Y finalmente, señores, creo que tiene que el Congreso derivara la intervención de la Fiscalía Especializada para que se haga un, porque esto es solamente, como repito, apenas la punta del iceberg. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores artistas. Sin embargo, previo a poder escuchar el planteamiento de alguna interrogante de los congresistas, quiero manifestar que en este momento tenemos el coro, señores congresistas, para votar el pedido de facultades para la creación de la Comisión Investigadora de Cobro de Peaje y otros al Pleno del Congreso. Vamos a solicitar a la votación correspondiente. Lo que estén a favor, la Comisión Investigadora del Cobro de Peajes y otros, para poder mantener el coro y solicito y sea una formalidad del pedido que han solicitado los congresistas de poder crear las facultades de la Comisión Investigadora. Congresista Luis Valoreta. Gracias, Presidenta. Bueno, para saludarlos a nuestros artistas. La verdad que sería bien oportuno porque vamos a abrir un debate. Yo no he estado en la... desgraciadamente porque se cruzan los horarios, ya lo he dicho, ustedes han cambiado el horario a las 10, pero se cruzan con otra Comisión. Yo tengo claro el tema de las fotopapeletas. El otro tema es un tema que ni siquiera ha venido todavía la Alcaldía ni ha venido, creo que han pedido la reprogramación. Entonces, no quiero entrar al debate. Están nuestros autores ahorita, nuestros artistas. Primero terminamos este tema. Presidenta, disculpe, pero estos son temas de interés para el país. Y se van pasando las semanas, las semanas y se enfrían todo. Entonces, votemos. Si Congresista Galarreta está en contra de eso, que vote en contra. Pero aquí hay... La mayoría de los parlamentarios creen que estos temas de fotopapeletas y pegajes son de interés. Entonces, yo pienso, Presidenta, que hay que... hay que hacer la votación y Congresista Galarreta verá más tarde o después, una vez estudiado el tema, si es que apoyo o no en el pleno, porque el pleno nos tiene que dar facultades de investigación. Gracias. Congresista Lescano, Congresista José Luna y luego la Congresista Cecilia Traíz para llevar a votación. En el mismo tenor del Congresista Lescano, esto se está dilatando, dilatando y posiblemente va a pasar y va a pasar al olvido. Esto del peaje y las papeletas tiene que inmediatamente nombrarse la comisión investigadora. Yo secundo la moción del Congresista Lescano. Muchas gracias, Congresista Cecilia Taíz. Ya, solicítelo para poder solicitar. Presidenta, como ya incluye el ente competente que es el Indecopi que no está dando resultados y viendo todo este este tema de Abday que también está incluido y ha aprobado estatutos que realmente viendo la ley 8 o el decreto legislativo 822, yo pediría que también incluya al Indecopi, por favor. que no tiene el ente competente. Bien, congresistas, hay dos temas cruciales que estas dos últimas sesiones ha demandado esta comisión y es la actuación inmediata, creo que la de ustedes también. El tema de las fotopapeletas y el día de hoy se ha leído ampliamente la solicitud de las dos empresas que han solicitado la reprogramación, pero también se ha puesto a consideración de orden del día para escucharles y los congresistas han planteado la creación de una comisión investigadora sobre el tema de peajes y fotopapeletas. Lo que quiero llevar es a votación este tema para votar y aprovechar el quórum con el cual nosotros en este momento contamos y manifestar que también hay otra licencia presentada por el congresista Julio Gagó. Entonces, la congresista Cecilia Taí plantea también conformar la comisión investigadora para incluir dentro de esta comisión investigadora a la institución de Indecopi. Entonces, un grupo de trabajo es cuestión de poderles plantear congresistas. El día de hoy ha estado presente la institución de Indecopi y yo demandaría la votación para poder conformar la comisión investigadora por el tema de los dos problemas, peajes y fotopapeletas. Ahí las instituciones involucradas creo que van a tener que ser ya dadas a conocer ante el pleno. Presidenta, más bien el pedido sería que el pleno del congreso nos dé facultades de comisión investigadora a la comisión de defensa del consumidor. En ese sentido, en esa misma línea el congresista Johnny Lescano, que dé facultades a la comisión de defensa del consumidor, facultades de comisión investigadora. Vamos a llevar a votación congresistas los que estén de acuerdo, congresista José Luna, congresista Dori, a favor, congresista Johnny Lescano, a favor, congresista Luis Galerrita, a favor, con reserva del segundo tema, congresista Cecilia Tait, a favor, congresista Sarmiento, a favor, congresista Emiliano Apasa, a favor. Se piden entonces las facultades ante el pleno del congreso para una comisión investigadora que ha de ser constituida por la comisión de defensa del consumidor. continuamos con la sesión para poder inmediatamente escuchar algún congresista respecto a los compositores que están acompañándonos en esta mañana. Sí, Quirín Escobar. Si me permite solamente para complementar un punto y ya que he visto que ha llegado con un poquito de retardo el congresista Galerrita que yo le agradezco infinitamente que haya tomado la iniciativa de convocar a la comisión de fiscalización también para este tema. Lo que quería señalar brevemente es que hay un conflicto efectivamente en la dirección de derecho de autor del INDECOPI. Lo que nosotros consideramos una vez que ya existe el Ministerio de Cultura es que podría tranquilamente abrirse una dirección de propiedad intelectual en el Ministerio de Cultura y que incluso las mismas partidas que ya existen pasarían al Ministerio de Cultura. Una vez que las sociedades de gestión colectiva se tuviesen que registrar en el Ministerio de Cultura las auditorías ya no serían como son ahora a través del INDECOPI donde hay un concurso vienen una terna auditores que vienen y finalmente terminan siendo contratados por la UDAI para que también se encarguen de este trabajo aquí y acá. O sea, ¿qué clase de auditoría es esa? En cambio, si estuvieran en el Ministerio de Cultura como ocurre en otros países yo tengo 25 años de residencia en Francia en donde nació la gestión colectiva y todo el tiempo he tratado con la SACEM y es en el Ministerio de Cultura donde están registradas las sociedades de gestión colectiva y la SAUDITA allá la Conte de Cours de Francia o sea, lo que es la Contraloría acá en el Perú. Estas auditorías ya tendrían un peso sumamente digamos eficiente se revisaría todo. Por otro lado para la actividad que se ha producido el día de ayer tenemos muchas dudas y las voy a sustentar. Está a cargo de este operativo reciente el señor Marco Aurelio García Godos pero el señor Marco Aurelio García Godos ha sido anteriormente subalterno del señor Rubén Ugarteche Villacorta cuando el señor Rubén Ugarteche Villacorta era el jefe de la Oficina de Derecho de Autor. También está y que el señor Rubén Ugarteche en este momento es el director general de la DAE. En estos momentos el que fue el supervisor para la DAE del INDECOPI ahora es el director general de la DAE y va a venir un subalterno de él a fiscalizarlo. El mismo señor Marco Aurelio García Godos ha sido subalterno de otro funcionario del INDECOPI que se llama el señor Luis Martínez Aponte. El señor Luis Martínez Aponte era el jefe de la oficina del sector del área de fiscalización del INDECOPI donde el señor Marco Aurelio García Godos era también subalterno de él. Pero ahora el señor Luis Martínez Aponte es el jefe de la recaudación de discotecas en la DAE. Yo lo que quiero señalar es que hay una trama de vinculaciones entre funcionarios como decía por ahí una periodista señora Rosas María Palacio se ha abierto una puerta giratoria que hace que algunos funcionarios que antes eran los que las fiscalizaban ahora son trabajadores dentro de la DAE. Y este tipo de vinculaciones se ha extendido y eso yo también lo había mencionado incluso el que es el actual viceministro de transportes y comunicaciones el señor Raúl Pérez Reyes Espejo que acaba hace poco de dar la autorización para que al cuestionado señor concuñado del señor Macé le otorguen una licencia para otra radiofrecuencia en Garguaz. Y en fin yo no lo quiero cansar con los detalles. A mí me parece que quien tiene que intervenir aquí no es en Indecopy ni es la Dirección de Derecho de Autor porque están cuestionados sino la Fiscalía Especializada del Derecho de Autor de la Propiedad Intelectual. Ese es nuestro pedido y ojalá que nosotros no podemos no tenemos la facultad de poderlo solicitar porque tampoco entendemos y esa es la gran defensa que se ha venido produciendo en la DAE como es una sociedad privada el Congreso ni los congresistas ni nadie puede hacer nada directamente sobre ellos. No le podemos pedir a ellos a ustedes que ustedes determinen que se cambien los estatutos nada, nada de eso. Pero en cambio sí hay la posibilidad y ustedes están facultados para proceder directamente con la Dirección de Derecho de Autor del Indecopy. Y si hacen suya nuestra solicitud para que quien analice y realice un examen especializado con seguimiento de la denominación del dinero porque todo nos lleva a sospechar que aquí hay enriquecimiento ilícito apropiación ilícita fraude en la administración de personas jurídicas y quien sabe si de repente lavado de activos porque hay mucho movimiento de dinero demasiado las sumas son de una enorme envergadura y por eso yo pienso que debería intervenir la Fiscalía y en mi persona yo quisiera mencionarlo aquí también nosotros ahora estamos apareciendo públicamente y vamos a proceder a solicitar las garantías personales porque también ha ocurrido que hay mucho amedrentamiento y por eso es que muchas personas tampoco no proceden a denunciar ni a querer aparecer públicamente nosotros lo estamos haciendo pero queremos dejar aquí sentado señora presidenta que posiblemente estemos pasando riesgo también de nuestras propias personas cada uno de los artistas y quisiera que eso también se tome en cuenta por favor muchas gracias muchísimas gracias a los artistas que están presentes solamente adicionar de que el día de hoy sesionan por esta temática en la Comisión de Cultura en el cual mi presidencia invito y extiendo a los colegas congresistas para que nos acompañen sobre este tema de Abday lo propio el día de mañana nosotros nos vamos a sumar también para poder acompañar en la Comisión de Fiscalización porque el pedido del congresista Galarreta Luis fue presentado con suma anticipación y esta misma va a dar mucho que analizar y ver que a qué procedimiento se va a continuar en estos días y el 29 ya está programado también una citación de la Comisión con todos los presentes especialmente con los artistas con la institución con periodistas que van a ser invitados de acuerdo al oficio ya para concluir voy a dar la oportunidad muy agradecido señores congresistas los afectados no solamente son los artistas no es así no solamente es el derecho autoral es el Estado peruano porque al no pagarle al artista lo que le corresponde el Estado peruano tampoco recibe el 30% impuesto a la renta y las cifras que se están manejando acá son de cientos de millones de dólares no son una cifra pequeña le voy a dar un ejemplo muy claro y disculpe que personalice los Belkin tienen 49 años desarrollando la música rock en el país vamos a cumplir el próximo año 50 años sin embargo en los últimos tiempos en los últimos 10 años los Belkin han vendido 6 millones 800 mil discos si en términos de dinero son alrededor de 210 millones 220 en fin nos correspondería en cuyo caso a nosotros el 25% dividido entre el derecho autoral y el derecho de intérprete ese importe aproximadamente son 40 y tantos millones de dólares a favor de los miembros de los Belkin se entiende que el Estado peruano recibiría el 30% de esos 40 millones de dólares estamos hablando de 12 millones de dólares que el Estado peruano está siendo burlado en su participación entonces es importantísimo que ustedes tengan en cuenta este factor que está siendo desarrollado yo me he permitido traer y disculpen que se lo muestre estos libros que son las ventas de los Belkins y yo estoy hablando documentado no estoy suponiendo que hemos vendido esas cantidades acá están todas las ventas de internet el sustento de cosas de haber sido con la revista más importante del mundo de estar en el noveno lugar del ranking inglés de ser considerados por la misma revista inglesa de que al señor John Lennon su música le ponen dos estrellas y a los Belkins le ponen cuatro estrellas ¿qué significa todo esto? ¿qué significa que hemos vendido muchos millones de dólares y los Belkins no recibieron un solo centavo en estos diez últimos años uno ni un centavo lo cual es injusto e incorrecto pretendieron pagarle al señor Andrés Roque el compositor que figura en este ranking de los lectores ni siquiera la revista de los lectores pretendieron pagarle dos soles así un cheque de dos soles más caro salía a cobrar ese cheque e ir en micro ese es el maltrato que sufren los artistas nos vimos nosotros en la necesidad de renunciar a Abdai porque como estamos por sacar unos discos yo no pretendo regalarle ningún dinero nunca más a Abdai y de esto señores tienen que entender que los artistas no solamente son individuos que desarrollan lo que les gusta lo que es su profesión los artistas son la representación de la cultura del país hacemos la cultura traslamos la cultura hacia el tiempo y cuyo valor es inconmensurable tengan en cuenta que somos los subrepresentantes en el mundo nosotros vendemos en 100 países del mundo el señor Manuel Encha Prado fue fotografiado con el señor Jimmy Page era su admirador del señor Manuel Encha Prado Jimmy Page lo buscó para tomarse una foto con él oh no es cierto mi querido amigo ese orgullo tenemos que tener los peruanos esa estimación nos tenemos que querer no se olviden ustedes yo me siento el abuelo del rock con mucho orgullo pero pensemos en los niños pensemos en nuestro país no hay derecho que haga esto todos estos símbolos que están acá no tenemos ningún temor de venir y disculpe la emoción porque duele duele que estos señores hayan tumbado como su chacra algo que le pertenece a todos los peruanos que desarrollamos nuestra institución ustedes tienen la obligación ustedes tienen en sus manos que esto no vuelva a seguir ojalá que el esfuerzo nuestro de todos los que están acá no sea mano muy agradecido hemos escuchado atentamente a los compositores y voy a solicitar sí este buenas tardes mi solería con nuestro amigo creador de los Vikings Willy Sandoval este bueno antes que nada una apreciación general entre los 15 o 20 últimos años hay una serie de agrupaciones de diversos estilos que tienen un público que no es escaso pero tampoco es multitudinario porque son agrupaciones de diversos estilos musicales algunos compuestos por gente joven y otros no tan joven que no tienen una cobertura grande entonces el público no es escaso pero tampoco es multitudinario todas estas agrupaciones que no son pocas son muchas y que agrupadas entre varios tienen una forman captan una cantidad de público sumados todos vienen trabajando en forma autogestionaria más o menos entre los 15 o últimos 20 años por decirlo menos la gran mayoría hacen temas de su propia autoría la gran mayoría trabaja en forma autogestionaria se genera sus propios eventos hace sus propias cosas durante estos últimos 15 o 20 años llegan a esos eventos representantes de Abdaic con su chaleco de Abdaic con una actitud pseudo policial matonesca a pedir plata de lo poco que hay o sea de bandas que ahora según Mace son considerados parásitos porque dice que solamente aportan los talentosos que los demás son parásitos esa es la manera como trata la gente o sea esa gente no tiene cobertura en medios masivos arman sus canciones graban su disco tienen que tener un trabajo paralelo para poder seguir desarrollando la música para poder organizar un evento gente como Miguel Torres tiene su programa en radio que es financiado con dinero de su propio bolsillo porque no son radios masivas entonces tú no puedes ir a un evento que es hecho a pulmón que es una recaudación irrisoria a querer partirle la tajada de lo que de una entrada que va a servir para pagar a sonidistas luminotécnicos movilidad bandas etcétera de un trabajo que se hace a pulmón que estén yendo y que sucede hay gente joven que tienen 18 17 no conocen se sienten amedrentados si no pagas ahorita 600 soles mañana te ponemos una multa por 100 mil soles amedrentan al local extorsionan a los grupos y tienen que pagar ahora estamos hablando de unos 20 grupos que vienen tocando durante un montón de años y muchos han caído en el juego otros hemos tenido que hacer resistencia afuera los que somos mayores tenemos más tiempo entonces eso a nosotros nos parece inadmisible estamos hablando de gente no asociada y gente que compone sus propias canciones o sea si interpretas uno que otro tema de otro grupo pues peor entonces en base a eso lo que exigimos es una intervención de Abdaic una auditoría a fondo y la destitución de una directiva corrompida que está 14 años enquistada si no el arte y la música en cualquiera de sus estilos va a tener el mismo destino que el fútbol peruano con los resultados ya vistos eso es todo muchas gracias el señor Manuel compositor Manuel Miguel Torres solamente para terminar ha habido una venta de radios enorme una compra de radios enorme por parte de Abdaic donde están las facturas eso tiene que tener claro porque no hay ninguna no nos han mostrado ninguna factura sobre eso ahora no estamos contra las instituciones sino contra las personas que están en las instituciones ¿cómo es posible que gente de Abdaic esté en Indecopi y gente de Indecopi esté en Abdaic entonces no podemos confiar en hacer una queja en Indecopi entonces los músicos que van con cierta esperanza a quejarse a Indecopi bueno esa esperanza es lo primero que tienen que perder una cosa es la ilusión otra cosa es el delirio entonces queremos que nos ayuden por favor hay bastantes artistas que ponen su vida en esto su vida es el arte no pueden vivir de esto yo intento apoyarlos en lo que puedo pero combatir a un tipo como Macé que tiene un problema serio con las matemáticas y que él si sabe hacer reglamentos los aprueba Indecopi si sabe hacer los reglamentos para la distribución y la cobranza los aprueba Indecopi él es el que ha delimitado nuestro accionar y nos ha llevado contra la pared entonces por favor recuerden donde están las facturas de las compras de las radios esa es una evasión eso es un problema serio la inscripción en los registros públicos y también no estamos contra la institución ABDAI pero estamos les quiero recalcar que estamos contra las personas que están comandando esto no puede ser posible que sean dueños de la música cobran a los inscritos y a los que no están inscritos también les cobran muchas gracias después de haberlos escuchado los compositores el congresista Luis Galarreta ha solicitado una intervención el congresista Rubén Condori también el congresista Johnny Lescano también la congresista Cecilia Taiz lo propio comenzamos con el congresista Rubén Condori gracias presidente un saludo a todos los compositores y artistas del Perú en realidad yo me quedo sorprendido por la situación grave que está ocurriendo en el país hay un conjunto de entidades en el país que se nominan que se han organizado jurídicamente bajo la forma de sociedades sin fines de lucro eso es universidades esto de la AFDAICET también lo mismo está ocurriendo en el propio magisterio sociedades sin fines de lucro aparentemente pero en realidad son un grupo de poder a nivel nacional y en realidad al parecer inclusive el propio fútbol peruano estaba revisando en internet y dice pues en realidad los directivos del AFDAIC sería otro un grupo de burgas que está en el poder y esto en realidad entre comillas y a grandes rasgos hay un grupo de personas enquistadas en diversas entidades privadas que están haciendo feria con dinero no de ellos sino del resto de las personas ya sean alumnos ya sean artistas y el estado no puede entrar ahí yo creo que inclusive esta es una comisión mucho más importante que inclusive el tema de los de otros temas no quiero excluir a alguien pero este es un tema que si debería abordar el estado con alta prioridad porque hay personas que directamente sin tener nada sin tener propiedad yo sospecho que incluso alguien ha empezado de cero no tiene nada no tenía dónde caerse muerto de repente no tenía ni siquiera trabajo ahora ya tienen ya son propietarios en el país ocurre eso y eso es enriquecimiento ilícito no sé qué hay otro delito había un delito por ejemplo el caso de una universidad y había un delito que le han puesto ahí en fiscalía le pasaron está procesado pero es un delito que tiene máximo cuatro años de penal privativa de libertad pero sería condicional no entraría a la cárcel o sea uno roba se apropia de un dinero y luego no entraría a la cárcel yo creo que acá necesitamos modificar leyes y abordar y abordar con más energía este tema gracias congresista Johnny Lescano para su intervención presidente muchas gracias saludar a distinguidos amigos compositores y autores del Perú del país lo que nos han relatado son problemas sumamente graves se están apropiando dineros que corresponden a los compositores a los artistas a los autores del Perú y esta es una asociación privada señora presidenta una asociación privada según sin fines de lucro es una asociación cuando hay asociación se sobreentiende que es una institución sin fines de lucro las que tienen fines de lucro son las empresas cooperativas o sociedades comerciales pero aquí la ley establece que la asociación no tiene fines de lucro y cuando hay irregularidades como las que hay que no les pagan sus regalías o los autores están comprando radios al parecer hay enriquecimiento ilícito se hacen negocios hay irregularidades que pudieran lindar con el delito la ley establece señora presidenta que esto tiene que ser inmediatamente intervenido por el ministerio público es decir por la fiscalía entonces yo le pediría como primera medida porque el congreso también puede intervenir que se curse oficio a la fiscalía a efecto que haga una intervención inmediata a la fiscalía especializada incluso al fiscal de la nación porque si el fiscal de la nación toma partido en otros temas que son de interés nacional que tienen que se ven involucrados la vida política también es un asunto muy importante la parte de la cultura que a veces no se le da la importancia que corresponde entonces la primera medida por acuerdo yo creo que de la comisión de defensa del consumidor es que se gire oficio para que haya una intervención importante porque el código civil establece que cuando hay una serie de irregularidades el ministerio público puede intervenir y debe intervenir y debe intervenir eso como primera medida señora presidenta como segunda medida yo creo que tal como ya lo han explicado los distinguidos amigos que nos visitan los autores y compositores mañana va a haber una sesión en la comisión de fiscalización también pueden exponer mañana en la comisión de fiscalización porque van a ir seguramente los que están a cargo del de la DAI y tendrán que exponer para que la representación también los los escuche entonces consecuentemente en en el congreso si se puede hacer una comisión investigadora hay algunos que dicen no 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 podemos meternos a las a las personas jurídicas privadas no podemos tocar no si se puede han venido acá empresas para responder una serie de temas y con mayor razón una asociación privada no que tiene que ver con la con algo tan importante para el país entonces yo pienso que mañana en la comisión de fiscalización se debe intervenir o en cultura me dicen que también están cultura o fiscalización pueden pedir una la facultad de comisión investigadora al pleno también para que intervengan señora presidenta nosotros apoyaremos apoyaremos o otra vez de la comisión de defensa del consumidor pero veo que hay varias comisiones que pueden intervenir o se crea un grupo de investigación en el pleno del congreso para que sea multipartidario puede intervenir en esta materia que creo que es sumamente importante porque la asociación debe velar para que sean bien pagados los autores con envidia vemos afuera que ganan muy bien los autores viven de eso y ingresa salidos o sea se adquieren los adquieren sus regalías claro en otros países y están muy bien en el Perú no pasa eso no pasa eso vemos que hacen un esfuerzo como han dicho importante para sacar sus proyectos de vida adelante y hay una asociación que está mal versando los fondos y eso no se puede permitir de ninguna manera hay familiares que están en Abday y tienen empresas vinculadas eso es una corrupción eso es corrupción no se puede utilizar una institución para tener negocios con familiares que están afuera esto es un enquistamiento indebido señora presidenta entonces yo diría esto que la comisión de defensa del consumidor o cultura o fiscalización intervengan inmediatamente porque tenemos facultades en todo asunto de interés público nosotros tenemos facultades para intervenir pero como una cuestión inmediata que ya ve la cuestión técnica de los delitos si hay malversación o no el ministerio público inmediatamente que intervenga parece que hasta ahora no he intervenido el ministerio público y la ley lo obliga a intervenir es decir los fiscales tienen que intervenir y ahí está en la ley señor presidente pero hay que hacerle recuerdo con un oficio para que puedan ir a hacer las indagaciones correspondientes y finalmente presidenta yo le le sugiero que los miembros de la comisión de defensa del consumidor presentemos un proyecto de ley porque hay algunos vacíos en la ley de derecho a todo como bien han dicho les hacen pagar por sus propias composiciones a pesar que ellos debían ganar más bien por las composiciones el autor tiene que pagar por sus propias composiciones cuando interpretan y hacen una serie de actividades eso no tiene ningún sentido ¿no? sí gracias presidenta y es muy importante rescatar algo en el artículo 117 del decreto legislativo 822 ley sobre el derecho del autor miren lo que dicen no se podrá realizar espectáculos y audiciones públicas y las autoridades de todo orden se abstendrán de autorizarlos sin que el responsable presente la autorización de los titulares de los derechos pero escuchen esto de las obras protegidas a utilizarse sus representantes no le preguntan a ellos ¿quién cree que tiene la autorización? o ¿quién pide la autorización? las municipalidades han puesto en el Tupa ¿qué significa? quien quiere organizar un evento va a la municipalidad y la municipalidad dice lo siento yo no le puedo dar autorización si es que el ABDAI no lo permite ¿qué significa? que ustedes nunca van a recibir la plata ¿no es cierto? se tiene que pedir a las municipalidades por qué han incluido en el Tupa que eso es ilegal Johnny gracias entonces presidenta yo le propongo presentar un proyecto de ley para eliminar estas distorsiones y además que como decía bien nuestro amigo de Ayacucho este Manuel se hacen pagar hasta por las fiestas patronales es decir actividades sin fines de lucro eso también habría que aclarar una ley porque actividades sin fines de lucro obviamente no tienen por qué pagar porque son además de dominio público son así es claro a través de la presidencia los guayos presidenta los guayos y una serie de las morenadas las hayas en fin ¿no? que vienen de mi pueblo entonces eso yo le pediría que se pueda hacer el proyecto de ley para también ponernos a trabajar y resolver problemas que a través de la legislación se tiene que dar una solución de tal manera que yo felicito la presencia de nuestros distinguidos amigos nos sentimos muy complacidos y orgullosos por el gran trabajo que hacen pero estamos aquí también para apoyarlos y solucionar estos problemas señora presidenta congresista y así es lo vamos a trabajar y vamos a emitir también el oficio al fiscal de la nación congresista Luis Galarreta gracias presidenta nuevamente para saludar un gusto tenerlos presentes la verdad que el día a día pues y los temas no muy agradables de la política y las investigaciones y los casos de corrupción a veces no nos permiten ver cosas que están sucediendo y que felizmente frente a la valentía de nuestros artistas frente a la decisión también de de los periodistas que sacaron esta información y con quienes estuve la primera comunicaciones nos enteramos de algo que afecta a ciudadanos peruanos más allá de que por sí ya es importantísimo los autores y compositores ciudadanos que están siendo ahorita además con un marco legal del Estado siendo vulnerados en su derecho yo sí creo y además la lágrima del señor Sandoval nos dice la indignación de ver cómo hay gente que se hace millonario con el trabajo de otras personas nosotros cada vez que tenemos estos temas de situaciones complicadas yo siempre espero un debido proceso no puedo adelantar por eso que en los pedidos que yo he hecho a fiscalización y a usted he pedido que venga el INDECOP y he pedido que venga los señores de ABDAI sin embargo Presidenta creo que es clarísimo que la norma decreto legislativo 822 está permitiendo justamente que se abuse o se maluce la norma y lo que creo que tienen que irse nuestros artistas además con todo lo que hacen por el país tiene que irse con la seguridad que esa norma tiene que modificarse de todas maneras o sea nosotros nos tomaremos dos o tres semanas para ver más bien hay que pedir justamente su participación de ellos para ver dónde están esos huecos o ventanas que permiten que gente que no ve y por eso la indignación de ustedes que no ve más bien lo que le corresponde y cómo lo sacan por otro lado congresista Lescano decía algo que es muy cierto porque más allá del vergonzoso audio que se ha escuchado ayer encima maltratando a sus a sus asociados a sus artistas a sus asociados pero ha dicho que esto es una institución privada el congreso está facultado para investigar cualquier tema de interés público pero adicionalmente a eso presidenta recordemos que como el caso de 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 la universidad el caso de abdai tiene recursos porque el estado le da un marco jurídico o sea no es no es una empresa que tiene recursos porque genera vende hamburguesas este es un supermercado no el estado le ha hecho un marco jurídico y ahí se crea la figura de la sociedad de gestión colectiva o sea ellos están amparados en esto de la sociedad de gestión colectiva que es el discurso que se plantea abdai y ese marco habría que revisar si se le puede permitir a cualquier persona tener representación sin haber tenido siquiera la delegación directa o indirecta porque claro así funciona en algunos temas los derechos de autor pero es que hay que ver y hay que analizar si eso debería funcionar así entonces este tema de la sociedad de gestión colectiva amparado por normas que el estado peruano le da hace que esta gente basados en esas normas se sientan que son poderosos y de ahí vienen otros temas que a mí a mí siempre preocupa yo tengo un buen concepto lo saben la misma comisión de defensa consumidor de Indecopy pero obviamente hay que solicitarle que traigan la información yo hablé con el señor Martín Moscoso que está a cargo de derecho de autor una persona que la conozco hace muchos años por diferentes temas y sé que hoy día iba a presentar su informe en Indecopy así que hay que mirar bien pero estos temas de gente que ha estado en Indecopy que ahora está en Abday esos son temas que no debería darse que cualquier momento presenta aquí se ha hablado sobre organismos reguladores incluso que terminan estando en empresas privadas y siempre pues debería haber esos plazos para que no se tenga esa situación de conflicto posible conflicto de interés entonces Presidenta creo que acá hay dos aspectos que son importantes el Congreso no solamente puede participar porque es un tema de interés público sino además en este caso específico el Estado le está amparando entonces el Estado no puede amparar el desarrollo o el ejercicio de una situación irregular creo que yo le recomiendo Presidenta con toda humildad por supuesto usted la Presidenta no solamente el acuerdo llame usted al Fiscal de la Nación como Presidenta de la Comisión llámelo de frente y dígale que le va a enviar el oficio a veces las cartas se demoran por la burocracia levante un teléfono dígale va a llegarle la carta se la mando la escaneo por mientras el primer tema el segundo tema mañana la Comisión de Fiscalización o nosotros mismos de una vez conformar un tema de investigación porque creo que amerita de todas maneras es verdad que no se ha escuchado todavía a la gente de Copia es verdad que no se ha escuchado a la gente de Abday que lo vamos a poder hacer mañana si mañana es una reunión conjunta hoy en la tarde pero quiero simplemente Presidenta para terminar la idea quiero que nuestros autores compositores se vayan a diferencia de cuando nos decía el señor Torres que pierden la esperanza que se vayan con la seguridad de que se va a mirar y modificar esa norma nosotros la verdad por el día a día no nos damos cuenta en algunos temas que a veces necesitamos que los ciudadanos como ustedes nos lo digan yo sé que ustedes además no están en contra de los derechos de todos porque les interesa pero también habría y nos gustaría también después conocer en otro momento su opinión por ejemplo de esos cobros que hacen a personas por tener determinadas actividades porque yo sé que eso no es el tema necesariamente los derechos de todos ustedes están pensados en otros aspectos y no necesariamente en la señora de la peluquería que pone su radio sé que hay cosas que hay que mirar también desde el consumidor o sea no solamente se abusa del consumidor por eso planteaba muy bien la vez pasada Marcos y Fuentes la idea de ampliar las exoneraciones de esta norma de algunos aspectos imagínate lo que nos ha contado el maestro Alarcón de allá pues es este de un tema que es además cultural no ancestral y encima eso que es de dominio de todos de propiedad de todo el país yo creo que hay muchas cosas así que para resumir Presidenta porque la intención del pedido que hice hace una semana creo que más bien el tema del 29 puede seguir porque eso es un tema que no basta solamente porque acá a veces es coyuntural y no debe ser coyuntural o sea hoy hay un escándalo entonces hay artistas que lo felicito por su valentía han manifestado han presentado su queja nos están demostrando que hechos irregulares acá hay sesiones y después no pasa nada no el 29 si usted lo tenía programado sigamos con el 29 para ir viendo más bien una propuesta de normativa Presidenta así que nada simplemente para saludar agradecer agradecerle su presencia y lamentar una situación y les digo a veces a mí me empezó a llegar ya un montón de correos de autores y compositores a raíz del pedido que he hecho a veces los políticos necesitamos que nos den esa información el día a día a veces no gana y hoy día tenemos al frente de nosotros un hecho de posible corrupción que está violentando derechos de consumidores y de autores o sea ninguno de los dos sectores está siendo beneficiado con una norma que el Estado ampara yo creo que ahí tenemos que entrar inmediatamente Presidenta gracias muchas gracias congresista vamos a continuar sin embargo antes solicito la dispensa de la aprobación del acta a fin de proceder a ejecutar los acuerdos adoptados votamos la dispensa de la aprobación del acta los que estén a favor sírvanse de manifestar levantando a mano alzada por unanimidad fue aprobada la aprobación de la acta sí sí con todo gusto congresista remarcando la solicitud del congresista Luis Galarreta felicitamos la presencia de los compositores el día de hoy nosotros tenemos en horas de la tarde dos invitados pero en esta invitación de la Comisión de Cultura no cuentan o no están aparte los dos invitados los compositores igual el día de mañana tenemos y está la Secretaría de Técnica con nosotros que están tres invitados y no están los compositores entonces lo que dice el congresista Galarreta el día 29 vamos a agrupar a todos los que están involucrados en el tema y los compositores que están el día de hoy nos van a acompañar y también el periodista y todos los que están involucrados va a ser una sesión el 29 para ver qué hemos avanzado y cómo vamos a afrontar este problema sí, con esta Galarreta una introducción muy breve yo la Comisión de Cultura no tenía conocimiento que iba a sesionar sé que no están ni siquiera los periodistas ni los compositores pero en el caso de la Comisión de Fiscalización a través de suyo Presidenta invitarlos que mañana vengan o sea, mañana yo soy miembro de la Comisión de Fiscalización y la idea es que participen en la cultura si no se voy yo no soy miembro no sé si va a llamar en esa línea invitamos en todo caso para mañana para poder ya dar las primeras los primeros alcances para que mañana puedan acompañar nueve y media de la mañana está la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización para que nos puedan acompañar y esta Comisión sí va a sesionar para ver todos los alcances y los avances el día 29 y así que los invitamos anticipadamente sin embargo vamos a cursar oficio para que todos estemos presentes en el tema congresista Cecilia Taiz gracias Presidenta si me hubiera dado el uso de la palabra le hubiera dicho que ya cursé un pedido para que los señores autores y compositores puedan estar hoy día en la Comisión de Cultura a la cual yo soy titular y ante ello yo quiero coincidir con mis colegas que actúe de inmediato el Ministerio Público ¿por qué Presidenta? el decreto legislativo 822 dice en su artículo 149 que los estatutos cumplan los requisitos exigidos en las leyes respectivas y en este título en el inciso B en el inciso D dice la idoneidad de los estatutos y de los medios humanos técnicos financieros y materiales que se cuentan para el cumplimiento de sus fines yo me pregunto ¿cómo aprobó Indecopy un estatuto cuando está prácticamente estafando el ABDAI con la autorización de Indecopy cuando el señor Moscoso se supone que ha tenido que aprobar este estatuto donde dice cosas que no se está cumpliendo yo creo Presidenta sin aumentar todo lo que tengo acá que voy a hacer las preguntas cuando llegue el señor Macé y que ustedes también van a poder contestar y comprobar que si hay indicios de irregularidades y no solamente indicios de irregularidades estafa Presidenta y le digo por qué hace dos años que vengo haciendo una actividad pro las personas que han padecido cáncer he pagado al ABDAI ¿le ha llegado algo de dinero a ustedes? el Congreso para cumplir la ley he hecho mi pago correspondiente ¿dónde estamos? entonces Presidenta yo creo que sin mucho preámbulo y para no ahondar y creo que tenemos varias comisiones que usted haga curso un oficio llame al Ministerio Público y tenemos más contundente que esto se ha aprobado un estatuto que no cumple con lo que dice el decreto legislativo sin poner todas las demás porque ABDAI capta dinero de los socios ¿y qué hace? compra casas Presidenta compra propiedades que no las pone a uso de los socios y de los compositores y autores sino que lo está remodelando con una persona que vendría a ser su testaferro una arquitecta que no voy a mencionar su nombre porque la voy a llamar también y que está en continua remodelación con plata de los asociados eso es ilegal porque si me está pidiendo una interrupción señor Escobar si me permite Presidenta para poder especificar lo que ha ocurrido es que a diferencia de las entidades de gestión colectiva más eficientes del mundo que no se dedican ellas directamente a hacer esa recaudación sino que utilizan las entidades bancarias claro que se trata también de sociedades en donde todo está formalizado y la gran mayoría de usuarios están bancarizados pero en el Perú por lo menos un tercio por lo menos digamos están bancarizados los usuarios ¿no es cierto? entonces tranquilamente la DAI para bajar sus costos administrativos pudo haber acudido a las entidades bancarias y todos los usuarios bancarizados ni siquiera hubiesen tenido que enviar agentes ¿por qué se hacen esas compras? son 28 inmuebles que se han comprado en el país para establecer sedes sedes donde se va a hacer la recaudación y el argumento con el que seguramente más tarde el señor Macé le va a explicar es que si no tuvieran esas sedes no tendrían la recaudación que tienen en estos momentos el día de hoy o ayer creo que se ha anunciado que son la expectativa de 62 millones de soles que van a recaudar para este año claro pero ¿qué caso hay que cada vez que sube la recaudación también suben los gastos administrativos no se han quedado en un monto y por eso vamos a asesorar bien a cada uno de los comerciistas con cada detalle que haya que especificar por supuesto continúe congresista para alcanzar acá dice de todo lo que se recuerda de recauda al 100% 30% gasto administrativo 10% gasto de socios culturales 7% para adquisición de activos fijos de esos 100 queda ese 53% por repartir se dice que solo un 20% es con planilla es decir tiene un autor conocido y lo hacen parecer propósito el 33% no sabe a dónde va tiene que explicar y si la Indecopy no ha entrado a averiguar va a la sede de Abdae entra y dicen a ver el escritorio está bonito el teléfono funciona todo está en orden me voy ¿qué inspección es eso? cuando debería pedir una auditoría a la presidenta a eso es lo que una interrupción congresista el compositor Willy Sandoval disculpe congresista con la venia de la presidencia hoy en día la tecnología permite manejar las empresas con mucha eficiencia eso de que digan que no saben quién es el compositor eso es falso porque me voy a permitir en este momento con IPAC prender un programita que es una aplicación donde usted me pone la música y exactamente sale cuál es el nombre de la canción quién es el autor y la letra si es posible ¿no? entonces ese argumento no es válido como lo ha dicho nuestro amigo Escobar estamos para apoyarlos a ustedes el apoyarlos a ustedes significa solucionar los problemas y si en algún momento yo me puse emotivo por una simple y llana razón yo tengo un nieto de tres años de edad que ya está tocando guitarra eléctrica ¿qué le puedo enseñar sobre lo que es su país? ¿qué le puedo enseñar lo que le va a esperar a ese ciudadano en el futuro? eso es lo que a mí me duele mucho y sobre todo no se olviden ustedes que el Estado peruano está siendo afectado en el impuesto impuesto a la renta no solamente como lo dice el Congreso de la Reta que hay un marco jurídico que lo ha dado el Estado y por lo cual tienen la obligación y derecho de velar por ese marco sino que también el Estado peruano está siendo afectado Sunat tiene que intervenir en esto no solamente la Fiscalía sino Sunat investigar según las declaraciones del señor Massé hay un autor que gana un millón de soles se le ha pagado un millón de soles la pregunta es ¿ha pagado impuesto a la renta? el señor Massé dice que gana 100 mil soles anuales ¿ha pagado impuesto a la renta? ustedes tienen que investigar muchos más hechos de los que estamos dispuestos a nosotros a colaborar y a aportar con documentación muy agradecido Congresista Cecilia continúe Congresista Cecilia estos alcances Presidenta me lo ha dado justamente una persona que no quiere dar su nombre porque ya ha recibido amenazas no es justo entonces Presidenta ante estos indicios la Sunat también se tiene que manifestar el Ministerio Público y nosotros que es nuestra función modificar ese decreto legislativo que lo único que ha hecho es permitir que personas vayan en perjuicio de los que realmente deberían ganar en consecuencia Presidente yo voy a dar más alcances y hacer más preguntas a los involucrados y permitir que esta tarde también puedan intervenir y refutar lo que el señor Masé seguramente va a venir y no vamos a permitir disculpe Presidenta que utilicen algunos autores cantantes compositores que están en condición lamentable yo podría decir que el señor Masé pidió un apoyo a Pepe Vázquez cuando tenía millones y tranquilamente la DAI le hubiera podido dar no le parece que es increíble una tomadera de pelo señor Vázquez pidiendo ayuda Pedro Suárez Bertis en las mismas condiciones y el mismo la misma asociación brilla por su ausencia ¿de qué cosa estamos hablando Presidenta? yo creo que ya hay que tomar al toro por las astas como yo dije anteriormente y cuenten con sus representantes no se van a arrepentir estamos acá justamente para defender sus derechos ustedes nos representan a nivel nacional y el orgullo que nos dan es lo que yo he vivido cuando he representado mi casaquilla peruana y no tenía una asociación que cubría por nosotros el Estado está obligado a hacerlo gracias Presidenta con la venida de la Presidenta solamente a contar muchísimas gracias yo creo que lo que acaba de decir la congresista que es algo que viene por nuestros derechos está bien pero nosotros vamos a pasar nosotros vamos a vivir con dos años vamos a hacer unas cuantas canciones vamos a dar lo mejor nosotros y vamos a pasar y van a venir otras promociones gente que está saliendo de estas escuelas de música que gracias a Dios hoy se están fomentando mucho en el país esas escuelas van a dar unas promociones de gente de compositores y productores que tienen que salir a un entorno por supuesto con gran nivel que tienen que salir a un entorno que los favorezca para que se cree una producción cultural que haga este país mucho más rico de lo que es nuestra cultura es lo que falta impulsarla y sostenerla y también hay que pensar en el futuro de los compositores los que estamos aquí estamos aquí porque ya estamos hasta aquí de todo lo que vemos porque podemos estar aquí y porque somos conscientes porque somos responsables con la música y con la cultura no hay ningún otro motivo pero lo importante es los que vienen después todo lo bueno que significa esto y que podamos hacer por el futuro de la música y de la cultura en este país gracias en esa misma línea del tema que estamos abordando también vamos a cursar el documento inmediato a la SUNAT lo propio también al fiscal de la nación se considera la solicitud del congresista Luis Galarreta congresista Sarmiento saludar por su intermedio presidenta a los compositores y autores que están presentes hoy día aquí en esta comisión solamente era para reforzar lo que usted se ha comentado y también manifestar esa indignación que hay de parte nuestra de que los reglamentos y los estatutos estén transgrediendo la ley también el espíritu de la ley es una y a la hora que se hacen los estatutos y los reglamentos por lo que puedo escuchar están transgrediendo la ley entonces los otros esa parte de interpretación hay que tratar de que no suceda que se debe cumplir con el espíritu de la ley y yo creo que ahí también el ministerio público tendría que ver y analizar porque ya que Indecopy no está haciendo su trabajo lo haga el ministerio público para que pueda solucionar ese problema también apoyar al congresista Galarreta que se tiene que revisar también el decreto legislativo de derecho de autor para poder ya con la experiencia que se tiene y con el camino que se ha recorrido poder hacer una mejor ley eso sería yo todo lo que tendría que opinar y yo les les puedo si tiene la interrupción señor por su intermedio de la presidenta si señor Kirin Escobar a la sala de audio continúe sí aprovechando lo que está mencionando el señor congresista resulta que la el decreto legislativo 822 no tiene reglamento y en la ley decía dentro de las disposiciones transitorias complementarias que en 90 días cuando se dio la ley el año 96 se tenía que hacer el reglamento al no existir reglamento hay una serie de vacíos que han permitido estos procedimientos y los reglamentos internos de la de la DAIC como se ha podido comprobar los hace el mismo señor Macé aparte de eso le cobra a la institución por haber hecho el reglamento también le cobra por haber hecho el estatuto etcétera etcétera sí y entonces los reglamentos por ejemplo el reglamento de elección lo hizo el señor el señor también ha designado al comité de elecciones etcétera etcétera hay una serie de irregularidades que chocan contra ya el sentido común quisiera que se remarcara eso que no tiene reglamento la ley muchas gracias señor presidente muchas gracias queremos agradecer a los artistas a César Aleman a Kirin Escobar también a Jorge Pelo Madueño a Manuel Prado a Miguel Torres a Wilfredo Sandoval quedamos muy agradecidos por habernos informado y tener a todos los actores en esta problemática y antes con la dispensa del caso quiero para que pueda concluir y podamos ya terminar y acabar con este tema el congresista Sarmiento una interrupción congresista Sarmiento si me permite para señor Manuel bueno yo quiero agradecer a los congresistas que han hecho el uso de la palabra en esta oportunidad y y agradecer también a la sensibilidad de todos ustedes señora presidente acordémonos que en Abday somos más de 8000 autores y que ahora hay una cúpula de no más de 100 que maneja toda la institución y entonces hay que evitar también el circo mediático entonces Macet está acostumbrado a usar a figuras públicas mediáticas reconocidas y respetables por supuesto y están desinformados lamentablemente son nuestros hermanos son nuestros compañeros y entonces para sorprender autoridades y esto no es nada nuevo jueces va el Ministerio de Transportes y Comunicaciones etcétera entonces yo creo que habría que evitar ese 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 entonces cuando estemos nosotros los artistas que haya una este un trato igualitario tanto a los que vienen con el señor Macet como también a los que venimos de manera riesgosa a denunciar todos los ilícitos muchas gracias gracias a usted quiero que concluya el congresista Sarmiento y luego el congresista Leon Arreta gracias presidenta solamente para para terminar diciendo de que por intermedio de la comisión también solicitar al Ministerio de la Cultura cuál es la situación del reglamento de la presente ley ¿no? de la que se viene discutiendo y ese sería o exigirles o pedir la situación en qué situación está el reglamento del proyecto de la ley perdón de la ley de autor de compositores eso es todo congresista Belarreta gracias presidenta muy breve lo que decía el maestro Alarcón creo que es importante y a través suyo para transmitirle no es un tema de artista contra artista eso llévense ese mensaje porque además nosotros los artistas también lo respetamos aquí hay hechos irregulares el problema no es ABDAI como institución porque las sociedades de gestión colectiva funcionan bien en otras partes el problema es lo que está pasando en este momento durante hace años que nos ha llegado toda esta información vamos a escuchar la respuesta también de los señores pero para que quede claro y para que además ustedes lo vean así somos nosotros finalmente las autoridades no porque ustedes tienen que enfrentarse con los otros autores o compositores o los que estén opinando igual que el señor Macei finalmente somos nosotros los que vamos a definir qué es lo que está mal o bien ustedes han presentado una preocupación y creo que como decía Pelo no solamente ustedes en general es porque así deberían ser las cosas lo felicito porque sé que Quirio Escobar ha estado mucho tiempo viendo este asunto pero lo felicito a todos pero en general no solo por ustedes como bien lo has dicho es lo natural debería ser así porque eso promueve eso respeta el derecho de los autores los compositores los artistas más allá del aprecio a todos ustedes por lo que hacen por el país entonces Presidenta para dejar claro al final igual quienes vengan con el señor Macei van a ver seguro algunos artistas yo sé que además tengo un par de amigos artistas también que van a venir con él pero aquí el tema es no que artistas me gustan sino la ley está siendo vulnerada no está siendo vulnerada la directiva actual está cometiendo rivalidades o no después lo demás todos los artistas obviamente tienen el mismo aprecio señores congresistas nuestro propósito al recibirlos a ellos y por la predisposición de todos los colegas congresistas de diferentes bancadas que pertenecen a esta comisión hay una predisposición para poder ir solucionando el problema está planteado estamos en la cancha vamos a unir en esfuerzos para poder solucionar este problema para esta y para las futuras generaciones la comisión de defensa del consumidor agradece a los señores congresistas miembros de la comisión por su presencia y buena disposición no habiendo más temas que tratar y siendo la una en la tarde con 15 minutos se levanta la quinta sesión ordinaria de la comisión muchísimas gracias buenas tardes gracias